Nery Pumpido, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Cristina y Rodolfo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien. Bien. A ver, primero, ¿cómo viviste lo de Brasil hoy? La verdad, un resultado insólito para dos selecciones que son potencias del mundo futbolístico y mucho más en semifinales. Es un partido totalmente atípico, creo que se da en uno, en cien. Y la verdad que después del segundo gol de Alemania, Brasil se derrumbó completamente.